Un caso de agresión a una mujer se registró en la localidad de Bosa. La víctima pide a las autoridades respaldo porque asegura haber interpuesto varias denuncias, pero no le han dado la suficiente protección. Carolina Beltrán nos amplía esta información. Carolina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un nuevo caso de maltrato hacia una mujer se registró en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, donde ella manifiesta que varias veces ha sido maltratada por su expareja, con el cual convivió tres años. Asimismo, este hombre, a través de sus redes sociales, subió fotos invadiendo su intimidad. Pero veamos más a fondo lo que nos comentó la denunciante. Hace tres años la mujer conoció al supuesto atacante en un bar muy cerca a su casa. En las primeras salidas, este hombre la trató de la mejor manera, pero con el pasar del tiempo, todo fue cambiando y empezó a agredirla. Yo decidí alejarme de él realmente por los golpes, por los malos tratos. En tres ocasiones me golpeó fuerte. Con amenazas y en ocasiones embriagado, la ultrajaba muy cerca a su casa. Él ya ha llegado aquí y me ha amenazado de muerte. Incluso un día adelante, los mismos policías me agredió verbalmente de amenazas de muerte. La víctima interpuso tres denuncias en la fiscalía, pero asegura que su proceso sigue quieto. Por favor, me colaboren, que no soy la única víctima, que por eso hay muchos feminicidios. Que se pongan al caso de este tema y cuanto antes agilizar el proceso para que lo detengan, porque personas como él son muy peligrosas para la sociedad. La denunciante lleva seis meses siendo amenazada por este hombre, que lo único que tiene, según ella, es una obsesión. La familia espera que las autoridades hagan lo competente frente a este caso. Como acabamos de observar, este es el testimonio de la víctima. Asimismo, ella ha interpuesto tres denuncias. Injuria por vía de hechos, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Pues nosotros estaremos muy pendientes de este caso para saber qué responden las autoridades. Esta es toda la información desde el sur de Bogotá. Carolina Beltrán para el canal de Bogotá y su gente, Canal Capital. Carolina, muchísimas gracias y feliz tarde. Y esta es la información desde el sur de Bogotá.